Soy el licenciado Luis Andrés Dara García, presidente de la Fundación de Constructores y Asesores Politécnicos. Señor, bien, hubo una reunión con Luis Walton Aburto, hoy este día donde lo recibió a todos los ingenieros y arquitectos, aquí en el gran plazo, ¿qué nos puede decir de este evento? Pues excelente, yo creo que la postura del candidato Luis Walton Aburto es una propuesta significativa de la izquierda y sobre todo que el formato que está manejando para el acercamiento con las asociaciones civiles organizadas es el mejor para poder recibir de esta manera y capitalizar las necesidades que cada ciudadano y que cada organización pueda identificar a través de todos los problemas que existen en la localidad. ¿Qué opina de que Luis Walton no se compromete el día de hoy con nadie, nada más viene a desayunar y a proponer lo que viene diciendo en campaña? Es muy importante lo que dice, ya que lo que tiene que identificar primero Luis Walton es saber de los problemas de Acapulco que seguramente ya conoce, porque él es acapulqueño de toda la vida, conoce muy bien los problemas de Acapulco pero además el primer compromiso es ganar las elecciones, ¿no? Creo que debemos de estar comprometidos todos los acapulqueños para que cambiemos a la izquierda dado que el desarrollo del PRI en Acapulco es nefasto, entonces tenemos que tomar decisiones en ese sentido para rescatar a Acapulco y creo que ahorita la responsabilidad de nuestro candidato es que identifique la problemática no pensar todavía en tomar la administración y que seguramente va a ser una evaluación importante como lo ha dicho. ¿El presidente Luis Walton es la audición? Determinadamente sí, debemos reconocer que el Ayuntamiento Municipal de Acapulco en este momento a través del PRI tiene un endeudamiento, hablan de 600, de 800 y consideramos que puede irse a 1.200 millones de pesos hay que recordar también que las administraciones anteriores, el mismo Félix Salgado Macedonio no dejó un peso de deuda en las arcas del H Ayuntamiento y que las administraciones de izquierda, desde Seferino, Alberto López Rosas dejaron menos de 50 millones de pesos en endeudamiento es una de las resultantes determinantes, es esa, ¿no? que definitivamente es el PRI, un ente ¿Se ha dejado las arcas del Ayuntamiento y ha dejado endeudado? Pues yo creo que es parte de la realidad, ¿no? Yo creo que la aplicación de los recursos en el extenso plantilla laboral y nóminas ocultas es lo que determina la gran desversión que existe en el Ayuntamiento Señor, por este medio, ¿cuál es la invitación que le hace a su fomólogo, compañero? Yo creo que debemos de convocar a través de estos medios a la gente que verdaderamente está interesada en la planeación que está interesada en la reestructuración administrativa que está interesada en que la aplicación de sus recursos vaya a los proyectos que tengan mejor alcance a las necesidades fundamentales de los ciudadanos como son la recolección de basura como es la infraestructura debidamente construida y todo ese tipo de cosas que hacen económicamente activo cualquier ciudad y localidad ¿En lo personal, cuyo perspectiva que tenía esta reunión? Determinantemente sí, porque antes de esta reunión se preparó un foro ciudadano que venimos practicando ya desde hace varios años y que él está convencido de los foros porque no hay gobierno que no pueda trabajar a través de la sociedad civil organizada la sociedad civil organizada como los colegios de ingenieros, arquitectos, civiles, etc. son los que tienen pleno conocimiento tanto de las desviaciones administrativas que tiene el gobierno municipal y el gobierno del estado el gobierno federal pero también conoce plenamente las necesidades del municipio ¿Otra cosa más que desea agregar, señor? No, solamente convocar a la ciudadanía que ejerza su voto que hagan una evaluación clara de los candidatos y que recuerden que los candidatos no están solos traen una estructura atrás que debe de visualizar el ciudadano para que pueda tomar una mejor decisión ¿Regáleme su nombre y cargo para que quede consulteando esta entrevista? Sí, con mucho gusto soy el licenciado Luis Andrés Lara García presidente de consultores y asesores politécnicos Muchas gracias